Me mudé aquí hace 15 años. Fueron los mejores años de nuestra vida. Mi mujer se murió ahí mismo y durante meses no pude tocar sus cosas. Al final, lo doné todo a una asociación benéfica. Pero dejé colgadas sus fotos para que me alegre en la casa con su sonrisa. Bueno, espero que no te importe. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Esto? Pues sí. ¿Esto es todo? Exactamente. ¿Estás de broma, no? Esto es lo que hay. Lo decía claramente el anuncio. Habitación infantil, 500 al mes. ¿Qué? 400. Que no, que no, hombre, que ni de broma. 250. Que no puede ser. Vale, 100. Lo tomas o lo dejas. Que no puedo, hombre, que es imposible. Pero me tomas el pelo. ¿Dónde vas a encontrar algo más barato? Mira, no puede ser. Fíjate, el techo está bombado. El suelo es irregular. Y está lleno de cosas de tu mujer por todas partes. Ni siquiera puedo hacer la mudanza. A ver, tú te lo has pensado bien. Vale, allá tú. Déjalo. Ay, verás, es que no puedo. Bueno, pero ¿te lo quedas o no? No, en principio no. Pero es que la energía, la habitación irradia, una energía súper negativa. ¿Energía? Claro, el aura de esta habitación. Está sofísima. Tienes que realinear los chakras. ¿Pero qué me estás contando? Mira, tienes suerte de que esté aquí. Porque soy la after hour con patas de las consejeras espirituales. Aunque no salgo barata. Mira, colega, si me sobrara la pasta, no estaría alquilando. Eso para empezar. Bueno, menos aún apoquinar por los chakras. Se me ha convocado a este lugar. Tengo que encargarme de ello. ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Fuera! ¿Que no puedo? ¿Que es imposible, hombre? ¡Fuera! 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 ¡Que no puedo! ¡No, no, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Eso? ¿Un cable? ¿Cabes por todas partes? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Estás por ahí? ¡Eh! Estoy aquí, estoy aquí! ¿Quién es? No, estoy aquí. Yo voy a ir fichando. A ver, papá, ni te imaginas. ¿Esta quién es? Ah, no, es... ¡Monse! ¡Monsun! ¡Monsun! Está aquí por lo de la habitación, mira. Buen intento, papá. Tú a tomar por culo. ¡Ay! Todavía estás en mi casa. ¡Respeta a mis invitados! Desde el respeto a tomar por el culo. Yo no me voy a ninguna parte. ¿Tú de qué vas? Intento salvar a mamá. Si quieres que acepte tu propuesta, al menos dame la opción de parar el desahucio. Está bien. A ver, Monsun, ¿cuál es tu puta opinión? Pues, a ver, es... como si dos tornados hubiesen estado follando. ¿No es habitable? Ahí lo tienes. Yo dicen al piro. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Pobre batería! ¿Te ha visto alguien? ¡No! Jordi fichando. Todavía quedan unas cuantas. Con esto no hay ni para empezar. Jordi será el piro. ¿Eh? ¿Por qué no puedo decir eso? ¿El qué? ¿El qué? Jordi fichando. Nada, nada. Solo lo hace con esta habitación. Manías, cosas de una novieta de infancia. ¿Y cuánto hace que se fue de casa? Pues, hay siete años. ¿Y todavía dice eso de...? ¿Qué has escuchado? ¿En serio? ¿Yo? ¿Deberías echarle un vistazo a todas estas cosas? La mayor parte de él, las cosas son suyas. Quiero deshacerme de todo. Echarle un vistazo si quieres, pero lo que sea de ella lo pones en el medio. Así el impacto será mayor. Quiero borrarla de mi vida para siempre. Algo así como lo tuyo con mamá. Que siempre estás ella, ella, sus fotos, sus recuerdos, su... Pero completamente al revés. Se te ha metido en el tarro. Jordi será el tío. Eh... ¿Un amor de juventud? Ay, ahora ya es más bien obvio. ¡Claro! ¡Esa! ¡Esa es la energía negativa que estaba percibiendo! Lo largó de casa la semana pasada, sin previo aviso. Se vino aquí hace dos días. Ah, no, 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 no piensa quedarse, tranquila, no. Le trae demasiados recuerdos. Me dijo que lo iba a solucionar todo. Lo del desahucio, lo de su ex, dos pájaros de un tiro. Hacer una reinicialización total. Es lo que hay. Ya está todo. Jordi Fitch. Me jodas que está todo el rato. Ni me había dado cuenta. Lo ha despachado desde ella. Por cierto, no habrás tocado los cables, ¿no? Igualitos que como los dejaste. Eh... Yo sí que he tocado uno, ¿eh? ¡Papá! ¿Qué quieres que lo palmemos todos en la explosión? De que lo compruebe. ¿Qué es eso? ¿Qué hostias es eso? Voy a llamar a la policía. Eh, tranquila. Voy a llamar a la policía. Que no conecta el detonador. Ve aquí. Está todo bajo control. Está todo bajo control. Pero bueno, va a ser que lo... Vamos a hacer volar por los aires. Digamos que es poco convencional, lo sé. Pero si volamos la habitación no habrá desahucio. Yo consigo borrarla de mi vida para siempre. Dije a papá que vale, que se encontraba un inquilino. Pero como tú misma dices, no está habitable. Había antes un tipo que se dedicaba a alquilar niños, meterlos en las habitaciones y cuando pasara el inspector de los desahucios decir ¡Sí! ¡Son niños! ¡Es que no puedes oler su mierda! Te va a tomar por el culo. Pero ahora... Ahora ni tan siquiera eso. Y esto es básicamente gratis y sin obras. Tiene un máster... en ingeniería química. Tiene otro... en ingeniería de materiales. Bueno, oye, pues... trabaja en Mercadona... Cosas de los de derecha. Se combinan mis dos pacientes. Corriente eléctrica en las reacciones químicas. ¡Oh! ¡Libertad! ¡Ahí esto es absurdo! ¡Es maravilloso! Es... ¡Es una idea genial! ¡Hostias en vinagre! Ya se han burlado demasiadas veces de mí. Mis colegas se creen que soy una inerta y yo estaba esperando el momento perfecto para probar mis teorías. Y esta es la ocasión. He estudiado su oración maya, cantos litúrgicos, cuecos tibetanos, todo muy potente. Pero... hay otras formas de restablecer el equilibrio. Volarlo todo por los aires, reinicializar el sistema entero, el mismo Buda, a ver si ya... no tiene nada que ver con Buda. Esto no tiene que ver con tu ex. Pero esto no tiene que ver con el desahucio. Esto es por meterse con la gente decente que está acostumbrada. Es por romper los lanzos amor y guerra para siempre. Esto es por mostrarle al mundo un camino nuevo, un camino de redención. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo no, yo no. ¿Cómo que no? Quita. Grítate de ahí, hombre. ¡Quítate! Pero... ¡Pero Dios bendito! ¡Que yo os caí se tremoremos a todos! Mírame, mire, esa es la primera noticia que tengo. ¡Has sido tú! ¡Me entró el pánico! Pero... ¿Quién es? Es la inspectora de vivienda. ¡No llame a la policía! ¡Por favor, lo siento! Si con esto te crees que me vas a tranquilizar secuestrador de... explosivos... Sí, es que quiere deshacerse de todo lo que tenga que ver con su ex o puede pagar la casa por culpa de la hipoteca. A tomar por saco la mierda del Feng Shui y de los chakras. ¿Y un coño es esta? ¿Y un coño es esta? ¡Eh, eh, eh! ¡Ponso un chamán urbana para servirle! ¿Y no se supone que estás en contra de la violencia? Pero, por cada energía existe otra equivalente a un propuesta y si no lo hubiese, yo misma puedo inventarla. ¿Con explosivos? ¡Claro! Hay demasiada energía negativa en este lugar y los caminos para restablecer el equilibrio son inescrutables. ¿Qué es lo que me faltaba? Una pacifista fundamentalista, un imbécil atrofiado emocionalmente y un secuestrador... ¡Se recabaron las opciones! La gente pierde sus hogares. Un tipo de cuenca no pudo más, se fue a la sucursal bancaria y se quemó a lo bonzo. Bueno, yo todavía no he llegado a eso, pero se me hace imposible descolgarla de la pared. La llevo tan dentro de mí, a mi alrededor. ¡Es imposible! Y así, al menos... Así... ¡Así tiene arreglo! ¡Así soy yo! ¡Lo siento, lo siento! ¡Me entró el pánico! ¿Y bueno, y tú cómo llegaste aquí? Me pasé ayer a inspeccionar la propiedad por trabajo y se me tiró encima. ¡Ah! ¡Sólo quería ganar un poco de tiempo! ¡Habiera palmar la explosión! ¡No lo hubiera permitido por nada! Solo recuerdo que desperté en la oscuridad escuchando un audiolibro anarquista. ¿Cómo? ¡Fue lo primero que encontré, Jody! ¡Uno de esos de los tuyos! ¡Lo agarré, lo apreté y ya se lo puse ahí en la cabeza! Al principio pensé que era guerra psicológico-auditiva o algo así. ¡Curioso! ¡Funcionó! ¿Libro anarquista? ¡Eh! Soy potente conservadora y la verdad es que hemos perdido el uso. Por la mitad o algo así, el vídeo, el audio, empezó a cobrar sentido. ¡Curioso, ¿no? Todo esto de la verdad en las organizaciones pedálticas... En el comportamiento de las relaciones humanas. De lleno en el clavo. Porque de eso se trata. Exceso de tecnocracia. ¡Una conservadora anarquista! ¡Hostia puta! Así pues... ¿Queréis volar lo todo por los aires? ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo todo! ¿Me parece una idea? ¿Sería? ¡Pues claro! ¿Todo listo? Supongo, casi. El detonador sigue resbalándose por este lado. Está un poco suelto, ¿ves? ¡Vaya! ¡Detonador de palanca! ¡De la vieja escuela! ¡Me encanta! ¡Eh! ¡Está conectado al núcleo del explosivo! ¡Seguro que funciona! ¡Es que no hay nada que más me emocione que ver a mi hijo levantar el vuelo de esta forma! ¡No tengo todo esto! ¡No tengo todo esto! Y los cables anden a los sueldos. Ya lo he comprobado, pero sigue resbalándose. El chicle. Escuple aquí. Con esto lo arreglaré. Todo un orgullo para la familia. ¡Vaya que sí! Sigue resbalándose. ¡Eh! ¡Solo hay que hacer así! ¡Eh! ¿Quién es el tímico aquí? ¡Eh! ¡Tampoco por eso lo vas a saber todo! ¡Oye! ¿Dónde está el exceso de tecnocracia? A ver. Conecta esta punta con ese otro audio. Voy a sacar los cables por fuera y os diré cuándo podéis salir de la habitación. ¡Ya siento! ¡Ya siento cómo empieza a regresar el equilibrio! Después de la explosión sentiremos la purificación. ¿Purificación? ¡Claro! ¡Esto es una cuestión espiritual! ¡Esto es una cuestión de desahucio! ¡Esto es una cuestión de política! Lo que le pasa es que en la alcoba no le incumbe a nadie. Deberían dejar que las inspectoras de vivienda hiciéramos lo que nos saliera del pueblo. Tengo experiencia en los medios. Cuando venga la prensa yo les explico el contexto político. ¡Es mucho más que eso! ¡Es así como se gobierna un país! ¡Esto es por el tipo que se llama Lobo Onzo! ¡Esto es por el orden cósmico y la energía! ¡Esto es por meterse con la gente gordita que está acostumbrada! ¡Esto es por una cuestión de política y por una forma de gobierno inapropiada! ¡Esto es por un nuevo camino de redención! ¡Esto es mi habitación, son mis cosas, mis sustancias químicas, mis cables, mi bomba, todo mío! ¡Soy yo el que va a hacer lo posible! Y si que si viene la prensa hay que hacer una declaración, la declaración la hago yo. Nadie se le ocurra desviar el foco de atención de lo que va a esto realmente. Es un mensaje para la Jenny. ¡No va de política ni de putos chacras! Hola Jody, soy la Jenny. Te acabo de llamar al móvil, pero me sale el contestador. Sé que estás ahí. Ha sido muy difícil hacerlo, o sea, la verdad. No me dejaste de opción, en serio. Y muy probablemente no te voy a perdonar jamás. Pero que vaya una cosa que me pide, pero que pueda intentarlo. Es lo más a lo que puedo llegar. Así que, a ver... Si puedes intentarlo, pues no tienes más que pasarte. Puedes quedarte en la habitación libre y bueno, pues eso, ya sabes. Así que, bueno... Dame un toque cuando te parezca. La Jenny es al piro. Mi 1 Gracias por ver el video.